4.20, 4.80 Ya, está bien ¿Está bien? Sí, entonces sería ¿Cuándo para dos? Y una con tu familia Una con tu familia Sí ¿Qué va? Oscar, le pedido que te haga buen provecho Gracias A favor, le invito yo al frente ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Después de tiempo me complace Darles la bienvenida nuevamente por acá He estado ausente por varias semanas Pero lo importante es que regresamos Y esta vez realmente estoy muy emocionado Porque desde la última vez Que le subí un video para acá Ya alcanzamos la significativa cifra De mil suscriptores Así que realmente estoy muy emocionado Estoy muy contento Además el día de hoy tengo un video Para ustedes súper súper interesante Y es que me he venido hasta el Zambil Para ver cuánto cuesta al día de hoy Venir a un cine en Venezuela Para eso me he venido Al Centro Comercial Zambil Uno de los más grandes de Caracas Porque aquí tenemos la opción De escoger De elegir Entre los dos grandes proveedores de cine De Venezuela Que son Cines Unidos Y Cines A ver, ¿por qué digo que son Las principales proveedores de cine? O salas de cine de Venezuela Porque Cines Tienen la mayor sede de sedes En Venezuela Pero Cines Unidos Tienen la mayor cantidad de salas Es decir Tienen menos sedes Pero a su vez Tienen mayor salas En toda Venezuela Aprovecho este punto Para preguntarles Porque siempre tenemos Una preferencia Entre uno y otro ¿Cuál prefieren ustedes? Si ustedes son Team Cinex O Son Team Cines Unidos Su respuesta Aquí abajo En los comentarios Bueno, uno de los grandes aliados Siempre de venir al cine Es Farmatodo Ahí se compra El complemento De lo que sería Bueno, en mi caso Estoy comprando Torito Y refresco Por si se acaba El que vamos a comprar En el cine Y ahí estamos gastando Algo de Unos 8.50 8.6 dólares Entonces Eso también hay que sumarlo A lo que vamos a gastar En el cine como tal Miren toda la cola Que hay aquí En Cinex En Cinex Que es la otra El otro proveedor de cine De los principales Que hay aquí En Caracas Y uno de los principales De Venezuela Miren toda la cola Lo que pasa es que Para la fecha en que Estamos haciendo este video Está en cartelera Mario Y bueno Obviamente Toda esta cola La está generando Esta película Y obviamente Es la que venimos a ver hoy ¡Es mi! ¡Mario! 4.20 4.80 Ya Está bien Sí Entonces sería ¿Un cango para dos? Una por tu con mediano ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegó la hora de ingresar como les comento escogí Cines Unidos para ver la película que es mi favorito y hemos pagado 12 dólares por 4 personas en entradas somos 2 niños y 2 adultos A ver, este... yo pensaba que todos los cines tenían indistintamente del lugar donde estaban ubicados tenían una misma tarifa hoy buscando bueno, entre ayer y hoy buscando a qué cine iba a venir para comprar por internet fue donde me di cuenta que sí varían dependiendo de dónde están ubicados al final, como ya les he comentado vine a... al San Vino pero, este... consulté en Galerías Ávila que es donde me queda más cerca a mi casa y sale un poco más económico por curiosidad verifique otro cine y estaba aún más económico entonces, dependiendo de dónde elijan venir tienen un precio pues, distinto aprovecho también aprovecho también para comentarles que, este... me ha tocado por cuestión de que no pudimos conseguir entradas para... eh... otros puestos nos ha tocado eh... los puestos de adelante a mí en lo particular realmente no me... no me gusta mucho pero, este... bueno, nada era lo que estaba disponible eh... normalmente prefiero desde... prefiero de la mitad hacia arriba díganme ustedes cuál... qué ubicación prefieren ustedes este... abajo, adelante en el centro o totalmente atrás coméntenme bueno, este... eso lo gastamos en entradas pero... en... lo que es cotufo y refresco gastamos también unos 12 dólares 50 gastamos... compramos... eh... un combo para dos que... es... dos refrescos grandes y una cotufa grandes y... eh... una cotufa adicional normal todo eso nos salió en 12 dólares 50 entonces... vayan sumando por ahí serían las entradas eh... las cotufas y refrescos y... eh... lo adicional que compramos en... Fermatodo bueno, ahí están los precios de los cines actualmente en Venezuela pero díganme ustedes si están en el interior del país si hay alguna diferencia con los precios de... los cines de acá en la capital o si ustedes se encuentran en algún otro país coméntenme qué tanta diferencia hay con respecto a Venezuela espero sus comentarios bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero que de verdad haya sido interesante para ustedes este vídeo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en una próxima aventura chao chau